Presente en los cinco continentes, en más de 150 países, para la televisión récord no existen fronteras. Información Deportes Entretenimiento Telenovelas Programación Infantil Es de calidad, enfocada a agradar a toda la familia. De Inglaterra a Japón crece la popularidad de la televisión récord. En Mozambique somos el canal número uno. Y en Angola son muchos nuestros programas líderes en audiencia. En Europa el éxito también es una consolidada realidad. La televisión récord está disponible en el pack básico de más de 60 operadoras europeas y ya conquistó al público. Mundialmente alcanza a más de 280 millones de hablantes de portugués, lo que hace de la televisión récord el canal en portugués con la mayor cobertura global. Una programación de alta calidad que encanta a todo el público. En el programa de tarde hay mucha diversión con el trío sensación. Brito Junior, Ana Hickman y Tisiane Piñeiro mantienen al público bien informado y ofrecen diariamente consejos muy útiles para el día a día. Los sábados, Marcos Mion hace de este día una celebración de alegría, creatividad e irreverencia. Legendarios, un programa con atracciones increíbles que transporta al espectador hacia una dimensión inédita de buena disposición. La fiesta para toda la familia llega con Rodrigo Faro los domingos. Música, bailes, juegos, concursos variados, divertidos y emocionantes. El programa del carismático, versátil y siempre divertido presentador es un suceso consolidado de audiencia en Portugal. El sello del periodismo con creatividad es otorgado los domingos con el Domingo Espectacular. El programa es una opción inteligente para quien busca estar bien informado viendo el retrato fiel de la realidad de forma ágil y dinámica. Y para reafirmar nuestra expresiva identidad internacional se destaca el incremento de las producciones locales, como es el caso de noticieros producidos en Portugal, Mozambique, Angola, etc. Con el Giro, Marta Rodríguez revela los encantos turísticos del mundo. Siempre una revista con mucho color y belleza, donde el fundamento es la cultura, el turismo, el bienestar y mucha adrenalina. Televisión Récord ha consolidado índices de liderazgo entre el ranking de los canales más vistos en Portugal. Televisión Récord ha consolidado índices de liderazgo en Portugal.